Este es el paseo montaña más alto que he hecho en este viaje, con tos, con frío, con mucho aire de frente, los 3-4 últimos kilómetros caminando porque no podía más, y ahora es toda bajada, a encontrar un pueblo donde dormir. Sin duda fue la etapa físicamente más dura de todo este viaje. Mi nombre es Sara Kiu. Dejé mi vida anterior para empezar a viajar lento desde España hasta China en bicicleta. Voy compartiendo lo que vivo y sobre todo el lado más humano del viaje, la increíble hospitalidad de la gente en todos los lugares por donde paso. Buenos días, ayer salimos de la ciudad de Bingöl. Estamos de camino a Erzurum, que hay como unos 180 kilómetros desde Bingöl. Ayer hicimos 21, se puso a llover y encontré una familia así que ya me quedé. Y hoy es todo cuesta arriba, mirad las montañas nevadas de ahí al fondo. 19 kilómetros. Hoy hace mucho, mucho aire, los dos días anteriores lloró un montón. Y hoy hace sol, pero con mucho viento. Hoy toca cuestas hacia Erzurum. Me encontré atravesando uno de los paisajes más bonitos de Turquía. Eran las zonas más altas y frías del país. Me decían los locales que en invierno alcanzaban fácilmente los menos 30 grados. Este es el paso en montaña más alto que he hecho en este viaje. 2.390 metros. Con tos, con frío, con mucho aire de frente. Los 3, 4 últimos kilómetros caminando porque no podía más. Y ahora es toda bajada. Encontraré un pueblo donde dormir. Voy a parar en este pueblo. Chirisle y es súper pequeño. Hay una mezquita ahí al fondo. Son casi las 5 de la tarde. Así que hoy he hecho 40 kilómetros. Estoy bastante cansada ya y acatarrada. Así que a ver si hay suerte. Seguía agotada y acatarrada a pesar de haber descansado tres noches en Karliova, en el pueblo anterior. Hoy era el día de las elecciones en Turquía. Un día muy importante. Pregunté a los vecinos por el imán y por el muhtar, el alcalde, porque son las primeras personas a las que acudo cuando llego a un pueblo. A no ser que un vecino directamente me acoja, que no fue el caso. Esa noche me quedé en casa de los padres del muhtar. Buenos días. Acabamos de empezar el día desde el pueblo de Chath. Ese que veis ahí al fondo. Y hemos empezado con su vida. Yo creo que no llevo ni un kilómetro, ni dos. Mirad qué vistas las del fondo. Hoy tengo 52 kilómetros. Esta es Rurum. Hoy llego a la ciudad. Después de nueve días. Y son 52 kilómetros con más de 700 metros de elevación. Va a ser un poco duro. Pero por lo menos hoy hace viento. Y hace un sol que no me puedo quejar. 40 kilómetros para el Rurum. Venga, ya queda menos. Llevamos dos horas y media pedaleando para 12 kilómetros. Casi todo de subida. 20 kilómetros, la una de la tarde. Otro paso de montaña por encima de los 2.000. 2.380. Durillo también. Ahora estoy de cuesta abajo. Por lo menos durante 15 kilómetros. El fondo es Rurum. Y esto es Rurum. Tres. 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 ¡Suscríbete! Después de pasar cuatro días en Erzurum, descansando y visitando la ciudad, ya era hora de retomar la ruta. Los días en Turquía se acercaban a su fin. Me dirigía hacia la última gran ciudad, Kars. Eligiendo el camino más largo otra vez. A mi izquierda está la carretera principal, todo recto y cuesta abajo. Y esta ruta que pasa por muchos pueblos, por cultivos, por naturaleza y con subidas y bajadas. Pero la verdad es que prefiero esta alternativa. Son las 10 de la mañana, esta noche he dormido en este pueblo. Y mirad, está súper tranquilo el camino de él. No, es broma. No vamos a ir a Irán. Nuevamente tomé la ruta larga para llegar a Kars. Varias personas me advirtieron de que me equivocaba de camino, de que había lobos por esa zona. Sabía que había bastantes pueblos, así que por lo menos sabía que no iba a pasar la noche fuera. En el pueblo de ayer finalmente me dejaron quedarme en este pequeño apartamento, bueno, pequeña casa más bien. Hacía bastante frío y encendieron el horno, así que he dormido bastante calentita hoy. Y no sé, estaba súper cansada creo porque me acosté a las 10 y esta mañana me despertaba a las 9. ¿Por qué han llamado a la puerta? Que si no, sigo ahí en la cama. Este nuevo día, sin duda, fue el que más agotada me sentía. Más cuestas, granizo que me pilló por sorpresa. Afortunadamente en el siguiente pueblo me quedé en casa del alcalde. Sentada, inmóvil, incapaz de pensar en nada, tan solo consciente del nivel de agotamiento al que había llegado mi cuerpo. Tras atravesar la etapa físicamente más dura de todo el viaje, por fin llegué a la ciudad, a Kars. Lugar donde aproveché unos días para descansar. Después de haber pedaleado casi 4 meses y medio en Turquía, ya solo estaba a 100 kilómetros de la siguiente frontera.